Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien el día de hoy y nada, hoy vamos a hacer un pequeño vlog porque mañana chicos nos tenemos que despertar a las 6 de la mañana para coger un vuelo a las 9 para volver a Galicia porque para los que no lo sabéis estamos aquí ahora mismo en Mallorca que he venido una semana para arreglar un par de cosas mías, los brackets, un par de cosas más pero nada, toca ya volver a Mallorca, quiero decir, uff toca ya volver a Galicia chicos, entonces para mañana tenemos que despertar todavía más prom tonto de lo que nos tenemos que despertar, pues me vais a acompañar a hacer la super maleta bueno chicos, antes de todo, pediros perdón por los chillidos que está pegando la persona de abajo haciendo el directo, ¿vale? pero nada, a ver, os voy a explicar un poco, me he cogido nada, dos sudaderas y un par de pantalones cortos uy, está lloviendo y un par de pantalones cortos y dos camisetas porque ahí en Galicia ya tengo mucha ropa, pero es verdad que me hacían falta pantalones cortos y aquí tengo ya también dos pantalones que me servían para los outfits del festival que están muy atentos a mi IG, que os lo dejo por aquí y le echáis un vistazo, ¿vale? chicos, estoy teniendo problemas para cerrar la maleta bueno ropa ya está ya lista y claro, entonces de mañana irnos a la mañana pues tengo que coger el cargador, las llaves de esta casa de Mallorca el iPad y todo y ya está chicos, y nos vemos mañana a las 6 de la mañana buenos días chicos, son las 6 de la mañana y estoy muertísimo he dormido fatal pero bueno, aquí estamos entonces nos vamos a arreglar rápidamente bueno, que ya me la he pegado el pelo y ya me lavo los dientes y pues ahora nos vamos hacia el área chicos, acabamos de llegar al aeropuerto de Palma de Mallorca y hay mucha, mucha, mucha gente de hecho, os la está enseñando por aquí me gusta hacer eso en verdad súper divertido pero con la edición se hace todo bueno, nos hemos tenido que parar en McDonald's que ratillas, tío podían haberme llenado más esto de patatas mira que ratas amor, estás en Palma de Mallorca en el aeropuerto 4 euros esto, madre mía bueno, pues eso chicos que hemos tenido que venir al McDonald's porque era lo único que había así para desayunar y que tampoco había para desayunar directamente pero bueno bueno, y yo me he pedido nada unos nuggets y una hamburguesa con patatas fritas ya te digo espero que esté bueno esto porque con lo que tan se habla es que no me apetece vamos a comer chicos, me ha dado una rabia que la gente come así hostia, madre mía poco más a ver la boca que se le salen raves bueno chicos ya estamos aquí en el avión ya despegado ya todo estamos en el aire entonces el aire está asomado mirad esto pero bueno y nada cuando lleguemos a Santiago pues pues sigo diciendo cosas porque está pasando la chica y quiero beber algo o sea pues bueno chicos ya ya despertó que no le he despertado yo que le ha despertado a la chica y nada Coca-Cola la verdad es que sí Coca-Cola hasta llegar a Santiago y ahora sí que sí chicos nos vemos en Santiago bueno chicos después de coger avión coger todos los medios que hay para desplazarnos hacia Berín estamos en Orense que acabamos de llegar el Renf acaba de llegar o sea que nos hemos bajado hace dos minutos y estamos a la espera de la chica de BlaBlaCar por favor chica aparece ya chicos consejo del día tened carne de conducir para ahorraros estas encenas es verdad hay que utilizar BlaBlaCar sí o sí entonces estamos esperando la chica y nada ya rezando chicos para pisar casita nada seguimos cuando lleguemos ya a casa bueno chicos el Tony del futuro está aquí para advertir de las imágenes que vais a ver no las tengáis en cuenta era mi primera vez reciclando y me hacía ilusión vale ahí van las imágenes enseñamos cómo vas a reciclar por primera vez es la primera vez que voy a reciclar algo y quiero que esto conste en todos los lados e incluso en internet qué largo me siento una persona súper realizada bueno acabamos de llegar bueno hablaré ahora en singular porque Fer ha decidido irse para casa y he dicho bueno ya que estoy aquí voy a la autoscuela entonces vamos a la autoscuela o sea que me vais a acompañar chicos ahora sí estamos en Galicia en casita te tiró te tiró la play en casita te tiró la play que es broma casi la han tirado pero bueno chicos nada más que decir que muchísimas gracias por ver este videazo si habéis llegado hasta aquí pues muchas gracias y nada dejáis un me gusta un comentario activad la campanita suscribís todo chicos todo lo que se te hace en Youtube pues que ya sabéis cómo se hace hacerlo y nada amor que estáis viendo un vídeo yo me acabo de dar cuenta de que el dron tiene tipo C también pues eso chicos muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo adiós